¿Qué tal? Estamos aquí en otra plática de Hablemos de Turismo y me encuentro con Cintia. Tengo el gusto de conocer un poco de ella. Vamos a hablar respecto de cómo llegó aquí a Oregon también. Vamos a hablar también un poco de lo que está haciendo actualmente con su negocio y las perspectivas de turismo de ella sobre por qué esta región de Oregon Central es tan atractivo y si el turismo es bueno o malo. Entonces, Cintia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Felipe. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco de dónde eres, cómo fue que llegaste aquí a Oregon, por favor. Bueno, yo soy originaria de Guadalajara, Jalisco. Yo estuve viviendo en California. Llegué a los Estados Unidos desde el 2004. Estuve viviendo en California. Llegué a Oregon en el 2010. Específicamente a la ciudad de Bend. ¿Qué fue lo que te motivó venir de todos los lugares que están en el país? ¿Por qué aquí ya Bend, Oregon? Tuve una aceptación de trabajo vía telefónica. Yo no conocía Oregon, mucho menos esta ciudad. Así que, una oportunidad de trabajo, por lo que me trajo. Mencionabas que también, ya retomando antes de mencionar tu negocio, los diferentes trabajos que has tenido antes y también lo que estudiaste, cosas de ese estilo que de una forma u otra te trajeron a esto, ¿no? Fíjate que, actualmente, o desde que llegué a este país, he desempeñado un trabajo muy distinto a lo que yo estudié. Yo hice dos trimestres de negocios internacionales. Escogí una carrera que no me satisfacía al 100%, así que decidí mejor dejarla. Me enfoqué más en el trabajo. Y, este, tuve muchos trabajos muy interesantes en México, donde yo vivía. Trabajé para bancos, para aeropuertos, para constructoras, empresas muy grandes. Y, este, y casi todos mis trabajos, o todos, se puede decir, estaban enfocados al servicio al cliente. Entonces, cuando llego aquí y tengo oportunidad de trabajar nuevamente al servicio al cliente, pues, feliz de la vida. Me encanta la gente, me encanta poder dar servicio, me encanta poder resolver cosas. Sí, básicamente, servicio al cliente, todo lo que engloba el servicio al cliente, me llena al 100%. Y, es que, ¿cómo se dice? En todos los trabajos, el servicio al cliente es lo que hace que vuelva la persona. La diferencia, ¿verdad? Exactamente, entre negocios, ¿eh? Sí. Este, cuéntanos, ahora sí, respecto a tu negocio, ¿eh? ¿Qué estás haciendo actualmente? Veo que hay muchos globos, hay de todo. Sí, bueno, mi negocio se llama Balloons Boutique by Cynthia. Muy bien. Y, este negocio surgió en el 2020. Y, bueno, se trata precisamente de eso, de globos. Y tenemos, hacemos servicio desde un globo pequeño, grande, mediano, hasta toda una decoración de cualquier magnitud. Sí. Modas, enseñeras. Sí, cualquier evento, ajá, exacto. Estoy, me he estado capacitando, certificando, he tomado cursos con personalidades importantes realmente en este ramo. Y, mi negocio es pequeño, estamos empezando poco a poquito, pero siempre he sabido que la capacitación es muy importante. ¿Y por qué decidiste emprender este negocio? ¿Qué te llamó la atención de eso? Fíjate que este negocio surgió desde, tiene raíces sentimentales, porque era el 2020 cuando estábamos en plena pandemia y yo estaba visitando a mi mamá, que en paz descanse, ella estaba muy enferma. Y, yo estaba muy agobiada viendo su enfermedad. Entonces, estando yo de visita, revisando mis redes sociales, me encuentro con que había una decoración muy bonita de globos, ajá, este, en la ciudad de Miami. Y, y se me ocurre buscar aquí en la ciudad donde yo estaba en Guadalajara visitando a mi mamá, se me ocurre buscar un lugar donde yo comprar un arreglo así para llevárselo a ella y alegrarla un poco, ¿no? Y, al mismo tiempo, cuando voy y lo busco, me da la sensación de que yo podría hacer eso en mi ciudad. Entonces, dije, esto no hay en Ben. ¿Por qué no yo innovarlo, no? Traerlo. Este, creo que esta ciudad es chiquita y nos hacen falta muchas cosas. Entonces, este negocio surgió de una parte muy sentimental y, este, te digo, porque yo veía a mi mamá muy malita, yo quería traerle alegría a su recámara. Y, luego, lo platiqué con ella de que yo quería proyectar esto aquí y ella me apoyó. Entonces, como mi mamá ya no está, desafortunadamente, entonces, para mí esto es como, es algo que me llena hacer, pero, al mismo tiempo, es como, como honrar esta conversación que tuve con ella de que, ¿qué le parecía yo tener un negocio así? Entonces, ella me dijo, hazlo. Entonces, cada vez que yo siento como que, porque tú sabes, todos los negocios tienen altas y bajas y nada es perfecto. Entonces, cada vez que yo siento que quiero tirar la toalla o que quiero, ya sabes, que se bajan las pilas, pues, pienso en ella, recuerdo sus borras y todo. Y, luego, digo, yo puedo y voy a salir. Esa es la mayor motivación, ¿verdad? Qué bueno de estar haciendo eso y... Sí, pienso que la actitud es muy importante. Para todo, ¿verdad? Sí. Y, ojalá, te vaya mucho mejor y, obviamente, pensando en ella también, para descansar. Sí, gracias. Y, como dices tú, aquí no hay de ese tipo de negocio. Yo no había escuchado hasta que te vi y dije, ah, los globos. Gracias. Sí, creo que estamos innovando. Estamos tratando de traer cosas que hay en las ciudades grandes. Y, este, hay gente muy, muy talentosa, este, en otros lugares y, pues, tratando de aprender de los mejores todo el tiempo, ¿verdad? Sí, verdad. Para traerle a la gente cosas lindas. Porque este negocio es llevar alegría a la gente. En realidad, esto no se trata solo de, de, del dinero, sino de que llevas emoción, llevas alegría, porque, este, estamos hablando de una celebración, ¿no? Exactamente. Este, cuéntanos ahora. Sí, ah, ya cambiando el tema un poco, ah, respecto a la comunidad latina, ah, en este tiempo que has estado aquí, ¿qué diferencias ves o qué, quizá, ah, qué oportunidades pueden mejorarse aquí para la comunidad latina, respecto a salud, educación, este, cuidado ambiental, cosas así que, que puedan beneficiar a esta comunidad. Fíjate que, gracias a Dios, hay gente, hay muy buenas personas en esta ciudad. Yo me he dado cuenta en las, en, en los, ah, las asociaciones que, que tenemos aquí en la ciudad, la, 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 la comunidad latina, Neighbor Impact, Meca, es otra organización, ah, hay gente bien preparada ahí, y gente bien auténtica, que de verdad está buscando ayudarnos a los latinos, que crezcamos, porque cada vez somos más aquí. Y, este, y, este, y, yo no sé cómo yo podría aportar, simplemente, este, creo que las personas que, los líderes que se están dedicando a esto, este, son buenos, y creo que estamos en buenas manos con ellos. Sí, este, este, como decía, esto es un pueblo que apenas está desarrollando y, obviamente, siempre va a haber, ah, problemas que atenderse, ah, entonces. Sí, claro, claro. Este, ojalá, en el futuro, con la opinión de la gente también, claro, esa es la forma en la que se pueden atender, ah. Sí, claro, hay que levantar la mano y decir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hay que, hay que enterarnos de qué, este, de qué se está quejando la gente para saber qué está sucediendo y poder saber qué es lo que vamos a atacar, ¿verdad? Exacto. Pero, no tengo la experiencia, en realidad, de ninguna de esas ramas, pero sí reconozco que las personas, los líderes que están al frente, son realmente buenas personas preparadas que se nota que están, ah, realmente preocupados por la comunidad latina. Ah, qué bueno, escuchar eso también. Sí. Entonces, este, ahora sí ya retomando un poco, quizá en respecto a la comunidad, pero ya enfocados al turismo, ah, yo sé que aquí, esta región, región es atractiva para muchas personas de distintas partes del mundo, ah, tiene muchos aspectos y, y yo quería preguntar a ti, ¿por qué crees que esta región de Oregon Central atrae a tanta gente, ah, que lo hace, que lo hace único, pues? Bueno, Oregon es precioso, tenemos, estamos rodeados de áreas verdes y, este, y de, ah, agua por todos lados, ¿no? Es muy, muy bonito, pero Ben, específicamente Ben, o Central Oregon, este, pues tenemos muchas atracciones, las cascadas, salir a hacer hiking, ah, cuando es época de nieve, pues, ah, lo que es hacer el deporte en nieve, no soy yo muy buena en las áreas fuera de la casa, yo soy como más, vengo de una, de ciudad, ¿no? Yo soy, yo soy más de ciudad, pero, este, cuando se me da la oportunidad de salir a hacer cosas, ah, así en la naturaleza, trato de disfrutarlas, y, y sí, creo que esta ciudad aporta bastante, ah, tenemos, tiene muchas cosas, muchas áreas muy bonitas que, que pueden atraer al turismo, tenemos cerveceras, muchísimas cerveceras, riquísimas, este, comida deliciosa, también creo que hay mucha variedad en comida, en cerveza, vinos, lugares muy bonitos, es una ciudad que, ah, todas las personas a las que yo he invitado, que han venido aquí, ya sea a quedarse o vacacionar, quedan maravilladas, es muy bonito, Ben. Sí, eso de lo que he escuchado comúnmente, que la naturaleza y las actividades que se hacen es, por esa razón, que viene mucha gente. Sí, 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 y son muy enriquecedoras, estamos viviendo en una época donde hay mucho estrés en la vida de todos, y, y creo que salir a hacer contacto con la naturaleza es bien importante. La verdad, este, y más ahorita en tiempos de pandemia, ¿verdad? De desparcerse un poco. Sí, claro. En tu opinión, ¿crees que el turismo es bueno o malo, a largo plazo o a corto plazo también, ah? Fíjate que mi experiencia trabajando en restaurante, porque he trabajado por muchos años en restaurante, en mi experiencia la gente, el turismo es muy, muy generoso. Tenemos clientes, este, que vienen de diferentes partes del país, y la verdad es que es gente bien bonita, gente muy generosa, gente que viene y respeta el lugar, que, que limpia, cuidadosa, y que además aplaude lo que hacemos, ¿no? Y que, y que, y que además, este, halagan la ciudad donde estamos, así que, yo creo que tenemos buen turismo, creo que, que cada vez que, que son épocas turísticas, por ejemplo, ah, digamos verano, este, siempre, ah, nos quedamos con un, muy buen sabor de boca, cuando ya se van, porque nos dejan, realmente, recursos. Sí, eso es, este, son los lados benéficos, ¿verdad? del turismo, que hay economía, y este, más trabajo, ¿ah? para todo. Sí, 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 por supuesto. Ah, ahora ya, como se dice, ya para hacerte una última pregunta, en esta, en esta entrevista, ah, para aquellas personas que están viendo, están viendo este video, ah, y quieren, ahora sí, animarse, es una pregunta que les hago a todos, ah, que se quieren animar a, a emprender su negocio, ah, para ti tampoco no fue fácil iniciar, cosas de eso, ¿te tuviste dudas o algo, ah, o quizá no, ah, 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 ¿qué les puedes decir para que se den el brinco, como se dice? Bueno, yo, ah, les diría que persigan sus sueños, que, que la vida es tan cortita, que hay que, que hay que vivir al día, al día a día, y que siempre se nos van a presentar retos, dificultades, ah, pero que siempre, si tenemos bien clara nuestra meta, bien clara nuestro objetivo, eh, no desenfocarnos y no, bajarle el volumen a, a las voces exteriores y subirle el volumen a tu voz interior para que no te desenfoques y sigas tu sueño, que no tengamos miedo. No tengas miedo. Es lo que mucha gente también dice que no, es mejor, ¿cómo se dice?, quedarse sin dudas, ah, a lo que venga del negocio. Sí, claro. Entonces, este, muchas gracias, Cintia. Gracias a ti, Felipe. Por el tiempo. No, gracias, un placer. Este, para ti que estás viendo este video y quizá quieras, este, venir a hacer tu evento, ya sea quinceañera, bodas, o cualquier tipo de evento, Día de las Madres también. Sí. Realmente tienes que venir aquí con Cintia. Cintia, cuéntanos un poquito. Cómo pueden contactarse contigo, redes sociales, teléfono. Bueno, me encuentro en Instagram y en Facebook como Balloons Boutique by Cintia y mi número de teléfono es el 541-639-7721. 7-7, ok, perfecto. Sí. Igual con Cintia vas a tener, como si dice, una variedad de diseños dependiendo de tus gustos y sin duda hará muy buen trabajo y te va a alegrar, como dice ella, alegrar el evento, que es lo que se trata. Gracias. Sí, tenemos cosas muy, muy lindas que a veces es imposible publicar todo en el Instagram o en el Facebook, pero este, tenemos una gran variedad de cosas, cosas muy, muy bonitas que a veces la gente no sabe que tenemos, ¿verdad? Y, pero, pregunten, pregunten cualquier idea que tengan, estoy abierta a lo que ustedes tengan en mente. Lo importante es que no dejen pasar ese evento importante porque acuérdense que nunca volvemos a cumplir el mismo año dos veces, ¿verdad? Y las celebraciones no se repiten, así que, este, yo creo que celebrar es importante. Así es, o sea, estamos vivos, ¿eh? Sí, claro. Entonces, muchas gracias por ver esta pequeña charla, agradezco tu tiempo también y nos vemos en la próxima. Bye.